Gracias Lucas por el follow No, Dartex, me escuché muy poquito. Un saludo a Lucas Lucas, si sabés hacer de motos bien, hablame boludo, hablame en Twitter Ah, hizo Myth la de las granadas, amigo. ¿Por eso? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿No dije Myth? Me referí a Myth. No sé quién dije que la hizo ¿Ninja? Uh, estoy re duro. Bueno, la idea era Myth Es de tanto nombrarlo boludo Uy, se enojo el team Alta piedra amigo, no puedo haber dicho Ninja Gracias Spider por el follow Botan todo con el pecho, botan todo A uno de vida se quedó, vos lo podés creer. Ahí está, eso. Ahí está. 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 y no quise ponerlo en un piso arriba, pero bueno, me enchufo esto y vamos a matarlo. 41 y esta, 40 y esta. 42 y esta. Todo desaforado. Sumergí la cara. Uy si. Gracias Nacho y gracias Arito por los follow. Tengo la épica, la muchacha. Eh, uso el Launchpad. Nah. Usas el modo Turbo? Si. Sí, sí, lo uso. Pero... O sea, lo tengo activado, pero tampoco es que lo use demasiado. Lo uso ahí, tranqui. Hay veces que prefiero ni usarlo. Tipo, para hacer cuadrados lo uso, pero muy poco, ponele. Siento que tengo mucho más control y pierdo menos material cliqueando que usando Turbo. Gracias Nachoancho, gracias CanXiety y gracias Zeta Cool por los follow. Aprovechemos el hoy porque es hoy. Hoy porque es... Babi, tengo el alma deshidratada. ¿Cómo es el modo Turbo en PC? Mantenés apretado el click y se construye solo, bro. Tipo así. Ahora estoy manteniendo apretado, ¿ves? Es rapidísimo, la verdad. Está bastante bueno, pero... What the? Ah, ¿lo tengo que disparar o no? ¿No es un reto eso? Ah no, eso de la semana que viene, que boludo. Yo lo vi filtrado. ¿Qué hace ese? ¿Qué hace ese? Ah, se metió el arbusto. Qué manera de joder. Más que nada con el ruido, boludo. Gracias Jota por el follow. Se quedó riéndolo, me imagino. Dale, 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 que llegas, dale, que llegas, la tenés atrás. No hagas ruido, no hagas ruido. ¡Bumba! Pompazo boludo, se va a haber pegado un cagazo el chaboncito. Pobrecito, miren. ¿Cuántos son estos? Cuatro, sí, me conviene, me conviene. Iba a pensar en dejarlos para hacer algunas tácticas, unas mecánicas. Ese de ahí se hace el que no lo vi. Hola amiguito. Uy, no es uno solo. No es uno solo. No es uno solo. ¡Quampazo boludo! ¡Papazo! ¡Papazo! Uy, que poneo Lo que me poneo Ese no fue normal O sea, fue medio de trucho Va a estar viniendo el otro team Pusheandome, pero bueno Es obligatorio tomarme esto El primero que mate Esto supongo 4 launch Uy, que par Uy, que par No, vamos No Menos mal que tenía la mierda esa, boludo Que susto, man Eh, ahí ripiaba fuerte, eh Hola, crack, ¿cómo andás? El jetpack, amigo, que roto Sí, me salvó el jetpack, boludo Literal, las dos veces En la pelea y en la no pelea Jaja Tendrán con el jetpack O sea, con la lanzadera, el alfa No creo Los voy a esperar igual, boludo Los quiero matar Está complicado, pero los quiero matar Tengo muy poca vida, boludo Tengo muy poca vida, boludo Tengo muy poca vida, boludo Saludos a vuestras familias, gracias Fran por el follow, lo que oponió seguro mirabas No, no sé lo que es pero no lo miraba, me lo pegaron acá unos kills de ese Gracias Demi por el follow, no tengo... Ah el otro tenía un medikit, uy si, hasta que llegue ahí igual Bueno, a jugar 0 contra 4 con 60 de vida Clips, gracias Franky, muchas gracias Hey los clips que saquen, pasamelo por twitter porfa, así después veo si los puedo subir a twitter O pasarlo, me sirven una banda, así que si me los pasan por ahí, lo más probable es que los vea vi calificamos he tirado Más duro Choc 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 Good fight, brother. Una es suficiente, pensé que me iban a poner las dos, pero... ¡Santi creció un chingo! ¡Ah, sí! ¡100 viewers! ¡Santi da GG! Tenés minis atrás. O no los vi. Bueno, agarro esto, no sé. No sé si se referían a esto, pero ya fue. Salió rica partida, ¿eh? Blitz. Estuvo buena. El Curvo te ayudó una banda, ¿no? Me ayudó bastante, pero lo que me ayudó una banda fue el récord. El Curvo me ayudó bastante, sí, me ayudó. Pero tampoco... Me ayudó para el mejor sería del video. Tipo, para que empiece a crecer el video. Para eso me ayudó el Curvo. No. Después dicen que no anda esta arma, boludo, que no es buena. Ya te joder. No. 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 Uy sin jetpack soy medio de menal Soy medio pollo eso te iba a decir Uy, rico la govich Vamos a esperar a que se pase Listo Uy, quedo yo contra esos dos, no? Si No 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 Echad por favor, ahí, spamen. Un saludo a Martinius. Bien, 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 linda partida, gente.